10 aplausos para Zurich y Azaril, a continuación Dulce y Osiel, 10 aplausos a Ariana y Rubén, Arleth y Mauro, Daniela y Núzula. Diego y Eveli, Rene y Sarayil, Alan y Regina, Cristian y Abel, Emanuel y Silena, Julieta y Cristian, Karina y Kevin, Renata y Osvaldo, Carolina y Ángel, Adrián y Rubén. ¡Gracias! 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 Gracias.